la transformación pacífica del país qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t si la información les gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información bien venidos pregoneros hemos visto el tour que ha hecho la doctora claudia shembao ya con estos medios si chayoteros como el caso de radio fórmula esto que tanto pedía joaquín lópez dóriga ciro gómez leiva dennis merker y demás que solamente entrevistaban a xochitl y que la misma xochitl decía que la que la doctora claudia shembao no le daban permiso para ir a estos espacios pues ahora hasta se lo agradecen y se rinden ante ella terminan doblados y este es el caso de joaquín lópez dóriga que así le cuestionó a la doctora claudia shembao en su espacio en esta entrevista qué es lo que significa el segundo piso de la cuarta transformación intentó minimizarlo intentó decirle que no se ha hecho nada en este gobierno y así le dice están sentadas las bases esta respuesta no la esperaba joaquín lópez dóriga tanto que pedía esta entrevista y vean terminó totalmente exhibido el denominado teacher vamos a escuchar dime has dado a conocer has dicho que tú vas a construir el segundo piso de la cuarta transformación pues yo creo que todavía el primer piso no lo han acabado está lleno de baches y de agujeros como las pendientes como no lo han chuleado como dice lópez obrador no en el piso fíjate ve cómo está la economía en el país y eso tiene mucho que ver con una con una visión económica y una manera de hacer el proyecto público distinto a lo que había antes y ha dado resultados el tren maya le falta consolidarlo pero ahí está el tren maya el interoceánico le falta consolidar una parte de los puertos que nos va a tocar pero es un proyecto estratégico de visión de futuro está la refinería dos bocas que está ya iniciando su producción y que nos va a tocar entonces a ver en seis años no se puede hacer todo a ver si yo estoy de acuerdo en eso vamos a consolidar y a construir sobre esa base yo estoy de acuerdo en seis años no se puede construir todo lo que el presidente lópez obrador dijo que iba a construir en seis años sí pero ha construido prácticamente todo vamos a lo del tren maya le cuelga sí no de pasajeros ahí está funcionando todavía faltan otros trenes porque los trenes tardan mucho en coste y faltan tramos cinco y seis y siete pero se van a tocar a ti desde el presidente yo creo que se va a acabar completo sabes lo que me va a tocar que la parte de tren de carga que es tan importante como la de pasajeros porque el tren maya es un tren para turismo y de comunicación del sureste pero también es un tren de carga que es igual de importante que el de pasajeros esa parte nos va a tocar consolidarla nos va a tocar consolidar en el sureste las dos plantas de generación eléctrica de yucatán la entrada del gas natural los polos de desarrollo en el interoceánico pero ya está ahí las vías ya está todo entonces va a ser mucho más fácil que esto que enfrentó el presidente además no te olvides que quienes gobernamos en este periodo no se olviden nos tocó la pandemia no 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 oye cómo crees que se nos va a olvidar ochocientos mil mexicanos muertos sí con un problema previo que también eso es importante y que yo lo traigo en mi programa parte del problema de una buena parte de por qué en méxico nos pegó tanto la pandemia es por una pandemia previa que es la diabetes hipertensión y la obesidad que hay justo pegó el covid-19 yo estoy de acuerdo y eso viene de de pues un sistema de salud que no tomó en cuenta la prevención y sigue a ver los datos de cómo se ha incrementado el número de obesidad ahora en menores de 1 a 5 años hay que entrar a eso hay que entrar a la se ha disparado la diabetes en menores de 1 a 5 años de lo que antes no había registro no sé si había también ahora se mide mejor si no había registro si y la mortalidad entre esos niños y de 1 a 5 años por la obesidad y es un tema de alimentación que educación de educación pero vinculado también con la comida chatarra educación colegial no hablo de educación de formación de formación de de alimentación sana y tiene que ver también con ejercicio con una vida que no sea sedentaria así es ahora hablando de esto me decía el presidente es que va la próxima presidenta piensa como yo tú piensas como el presidente lópez o en muchas cosas pienso y tenemos principios similares somos dos personas distintas nadie puede pensar exactamente igual que la otra persona lo que yo digo claro pero en el sentido de que vamos a darle continuidad si no va a regresar el neoliberalismo como estaba en nuestro país ni esta visión de que unos cuantos son dueños de méxico aquí lo que cuenta son las grandes mayorías de nuestro país y vamos a seguir disminuyendo la desigualdad y disminuyendo la pobreza en una visión de país en donde la economía hay que impulsarla desde abajo y tengo una frase que me dijo un colaborador que me gusta mucho y la repito que es que la economía como los árboles hay que regarlos desde abajo no desde arriba a ver bien y creo que eso ha sido una un gran acierto del presidente lópez obrador me decía hace poco la rifín de black rock es el fondo internacional lo vimos hace poco él decía es que en todo el mundo hay reconocen el acierto del presidente lópez obrador de no haberse endeudado en la pandemia que eso es lo que ha permitido que la economía crezca y apoyar desde abajo no apoyar a las empresas desde arriba es reconocido mundialmente y hoy estamos viendo los resultados hay una cosa que está demostrado que sin desarrollo si no hay combate a la pobreza pero también está demostrado que con desarrollo no necesariamente se combate la pobreza crecimiento es que es distinto desde mi perspectiva al hablar de crecimiento económico el crecimiento económico son los grandes indicadores no producto interno bruto que no es lo mismo crecimiento que desarrollo con bienestar que desarrollo sustentable yo diría con bienestar el desarrollo en quien estás pensando en las personas no estás pensando en los grandes indicadores y muchos economistas se fueron con la finta de que el gran tema era el crecimiento del pib y el crecimiento del pib no necesariamente se traduce en reducción de la pobreza y la desigualdad eso está hablamos de desarrollo desarrollo con bienestar ahora todo esto que se habla del new showing y la oportunidad que tiene méxico de recibir inversiones que ya lo está haciendo porque el año pasado fue el año de mayor inversión extranjera directa en la historia de méxico yo siempre he pensado y lo he platicado con los empresarios de méxico desde los grandes los medianos hasta los pequeños y están de acuerdo de que no podemos pensar exclusivamente en el empleo tenemos que pensar en el empleo bien remunerado en el empleo digno justo y también en que el trabajador tenga vivienda y tenga escuela y tenga buen transporte eso es desarrollo pero pero a ver claudia no me vas a decir también que yo yo digo que en seis años tampoco da tiempo sí sí tú tú te has de acordar hace tiempo hablaban yo me acuerdo cuando estaba en la facultad y previo en la pregunta es que el problema de méxico es que son proyectos sexenales y no tienen continuidad llega un presidente y quiere acabar con todo lo anterior y no le reconoce nada bueno ahora va a haber continuidad un montón de proyectos al sexenal exactamente eso es bueno para méxico yo creo que si es bueno para méxico tú tienes claro que él el como dice la constitución el poder ejecutivo se deposita en una sola persona la odia de ser tu presidenta si en tu gabinete por supuesto no sé si sí 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 pero se deposita en una sola persona es decir sólo siempre y cuando respondas a a quien te eligió y por qué te eligió bueno por eso ya en el momento en que rompes con eso pues ya se rompe la legitimidad y en fin pero en el terreno de la legalidad dice si tienes claro que para atrás ni para tomar impulso que no caben dos personas en una sede presidencial pero por qué lo dices porque porque yo no tengo claro que el presidente lópez obrador se vaya a retirar a su finca como ha dicho pero por qué no pues a poco no ha cumplido todo lo que ha prometido las cosas y otras no la mayoría las ha cumplido por eso tiene la popularidad que tiene no no la tendría porque por ejemplo quién va a encabezar el movimiento de morena nos va a tocar encabezarlo ahora yo voy a estar en la presidencia pues le va a tocar al siguiente presidente o presidenta de morena que va a tener que ser decidido ya sea por encuesta o por otro proceso que establecen los estatutos pero tiene que haber división entre partido y su gobierno como no podemos regresar a un PRI que ya vivimos hace mucho tiempo exactamente ya me preguntabas por qué te decía eso de que sólo cabe un lugar y que la constitución señala que es el poder ejecutivo se deposita en una sola persona el presidente en este caso presidente de la república porque te repito yo no veo al presidente yéndose no pues yo creo que estás equivocado puede ser pero no lo veo a ver va a haber un legado muy importante el presidente lópez obrador el presidente ha marcado historia y se habla se puede hablar de un méxico antes del 2018 y después de diciembre del 2018 y hay un legado del presidente andrés manuel lópez obrador y un reconocimiento a su presidencia si no repito no tendría lo el reconocimiento del pueblo de méxico que tiene hoy pero nos va a tocar construir a partir de ahí pues un nuevo sexenio y en ese sexenio pues va a haber muchas cosas de continuidad va a haber nuevos proyectos y nos va a tocar pues un méxico distinto gobernado por una presidenta de la transformación no todo lo que ha hecho el presidente está bien por más que le insisten que sí y yo supongo que tendrás que hacer ajustes de reforzar lo que funciona y pues este corregir lo que está pendiente o no funcionó por ejemplo el sistema de salud que ha sido un desastre a ver se está construyendo un sistema de salud con el bienestar muy importante les voy a poner un te voy a poner ejemplos de lo que de lo bueno que pasó en la ciudad a la hora de pasar al bienestar que tiene que consolidarse y también nos va a tocar consolidarlo por ejemplo había médicos en la ciudad de méxico hombres mujeres especialistas que ganaban 11 mil pesos mensuales y tenían una plaza de honorarios especialistas que operaban no le podíamos elevar el salario porque el gobierno de la ciudad no tenía los suficientes recursos y luego está controlado lo que le llaman el capítulo mil que es de personal etcétera entonces era muy difícil en el momento que pasó al bienestar esos médicos ganan 34 mil pesos y tienen una base pues evidentemente la manera en que van a atender a la gente es distinta y te consolida un sistema de salud cuando tienes médicos y médicas bien pagados igual enfermeras ahora gracias a eso también se va a equipar los centros de salud en la ciudad y otras cosas que se van a ir viendo poco a poco entonces tienes que consolidar un sistema de salud pública que es lo más importante desde la prevención como decíamos hasta la atención de la enfermedad más compleja no olvidemos que con la pandemia veníamos ya de un sistema de salud con problemas viene la pandemia solamente atiendes una enfermedad y se viene un rezago adicional entonces realmente el nuevo sistema de salud comienza a construirse pues en dos mil veintiuno entonces no ha habido suficiente tiempo pero la visión es correcta de orientar hacia un sistema nacional de salud pública yo también piensas en dinamarca o piensas en méxico pienso en dinamarca pienso en méxico pienso en que cualquier mexicano mexicana debe de estar si lo quieres llamar así inscrito afiliado a un sistema nacional de salud contigo les permita desde la prevención hasta la atención de la enfermedad más compleja de manera gratis eso lo firmo si cuando nos va nos va a tocar consolidarlo ya inició y nos va a tocar consolidar porque lo que hizo este gobierno fue no digo que era una maravilla pero funcionaba mejor que nada el seguro popular crea el insabi y el mismo gobierno mata el insabi es a ver es que el insabi es es importante esto el insabi acabó siendo un distribuidor de recursos y de construcción en cambio el ims bienestar a diferencia lo que está consolidando es un nuevo sistema de salud el seguro popular era la distribución de los recursos públicos de la federación a los estados y tenía muchísimos problemas la verdad además solamente atendía una parte en cambio el ims bienestar el ims bienestar pues es realmente un sistema de salud que al que vas a estar afiliado si no estás en el seguro social o en el liste y que te va a dar la salud que requieres eso yo creo que es la visión y la consolidación del sistema lo siento así lo vivo y así lo dicen las encuestas como ves a xochitl galvez pues mira más allá de la persona porque no no voy a entrar a opinar de la persona yo creo que ya representa un proyecto del pasado de ese méxico que ya pues que ya decidió el pueblo de méxico que ya no es un modelo económico que ya quedó en el pasado es un modelo de gobierno que ya quedó en el pasado y nosotros pues representamos la continuidad y el avance de un proyecto para méxico si vas a ir a los tres debates voy a ir a los tres debates nada más si nada más pues para que más no es que los debates son una riqueza hombre pues sí pero para eso hay tres oficiales a ver dime claudia shaman que va a ser de repente fuiste en en menos de un año en un año y fuiste abuela y otra vez esposa fíjate eso fue en el 23 si en el 23 y candidata imagínate en el mismo año abuela me casé y candidata a la presidencia de la república un año especial un año bueno y estoy contenta si me preguntas personalmente estoy muy contenta por supuesto muy animada y bueno tener un nieto es una cosa maravillosa es una cosa muy especial la verdad es yo tenía amigas que me lo contaban y no podía creer hasta que no lo viví que es un amor extraordinario pues tómala llegó muy muy envalentonado joaquín lópez dóriga y vean quedó mansito ante las respuestas por parte de la doctora claudia shemo que lo está haciendo muy bien tanto que decía xochitl galvez y la derecha que pues la iba a regar cuando di cuando diera alguna entrevistas que no le daban permiso ya ven toda la misoginia ya ven cómo la han tratado de hacer de menos por más que le han querido golpear atacar mis estimados pero no nos ahí está la prueba ahí está una mujer una candidata institucional profesional seria formal ante estas entrevistas con estos chayoteros no vemos hasta la próxima mis estimados amigas y amigos pregoneros sin información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like comparta compartan la información recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación que sigan pasando un excelente excelente día de la mañana y